Estamos, continuamos con la preparación de todos los planes de vida en nuestra Nicaragua. Preparando para presentar el Plan Nacional de Producción en los próximos días. Preparando también el Plan Invierno Seguro para proteger la vida, para ser presentada la próxima semana. Capacitándonos en el uso de tecnologías para la producción de café, caos, ganados, hortalizas. Granos básicos. Preparándonos para promover más y más turismo hacia nuestra Nicaragua. Nuestro turismo nacional y nuestros visitantes de tantos otros pueblos. Ministerio de Educación avanza en la capacitación para los maestros de la primera promoción de bachilleros de secundaria a distancia en el campo. Son maestros porque escogieron trabajar o formarse en las escuelas normales. Programa de formación desde las escuelas normales para que atendamos con los nuevos docentes que han salido de la secundaria a distancia. Educación multigrados. Tenemos 438 varones y 727 mujeres incorporados ya a este programa de aprendizaje para maestros que forjarán y formarán a los nuevos muchachos y muchachas con calidad en la educación. Hoy miércoles estamos en El Diamante, así se llama la comunidad. Ampliación El Diamante, Uigüilí y Notega, 296 habitantes de 60 hogares, exterminando energía eléctrica, gracias a Dios, con una inversión de 1.609.468, Córdoba. Ampliación El Diamante, Uigüilí y Notega, 296 habitantes de 60 hogares,